Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge y yo soy Manuel y el día de hoy vamos a decorar juntos para... Otoño y Halloween Y como ustedes lo pidieron en el video anterior, que Manuel saliera más en el canal Aquí andamos dándolo todo Aquí estará y no solamente saldrá detrás de cámaras, también estará aquí hablando, ¿verdad, Manuel? Un poquito Mielecitas Pues vamos a iniciar Bueno, esto es lo que hay actualmente en la casa Este es un cuadro que pintó Manuel Tengo ahí unos cojines Estos libros Verá que he guardado los controles de televisión Este es un juego de dos Este es de Liverpool Parece como un libro Pero no son libros, son cajitas Vienen así los dos juntos Por acá tengo esta planta La maceta es de Trinitate Estos puse un libro de acá Ahorita tengo estas cortinas que son blancas Casi no se ve nada para afuera, para adentro Allá arriba quiero poner decoración Por este otro lado tenemos estas mesitas La caja del internet Estos me los regaló la mamá de Manuel en mi cumpleaños hace dos años, creo Creo que sí, o el año pasado O fue para navidad, no me acuerdo No me acuerdo, creo que fue para el año pasado Y bueno, por acá tenemos este sofá Que hace falta lavarlo Y por este otro lado ¿Qué tenemos por este lado, Manuel? Tenemos unas lámparas que hicimos aquí en el canal Un jarrón como así de mimbre parece Y el mueble donde ponemos todas las vajillas Las copas Cubiertos Platos En esto vamos a poner los ojos de decoration Por acá pues está el comedor Estas son las sillas Estas sillas las restauramos aquí en el canal Y estas las compramos por acá Bueno, acá tenemos como un poquito de todo Tanto copas Vean, así muy sencillas Otras más plateadas Estas en dorado Amarillo En ese color elegante Y por acá pues lo mismo Mira, más a la mano tenemos estas que queremos colgar Son unas guirnaldas así como de hojas Como si fueran secas Como de otoño Sí, que obviamente aquí no va a haber Aquí no se da Pero pues se va a intentar con eso También quiero poner una corona Bueno, reutilizarlos Esta es la que Ahí yo le estuve haciendo como unas pruebas Estas las metí yo hace ratito Los compramos Estas son fantasías, Miguel Sí Acabamos de ir a comprar Esta es una corona que ya la he reutilizado aquí en el canal Uff Como siete veces Si son seguidores desde hace tiempo Ya reconocen esta corona Ya la he pintado como tres veces Sí, le vamos a dar otro look Le vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo como de otoño De otoño creo que no has hecho No recuerdo No, nunca he hecho una corona de otoño Nunca te he hecho corona de otoño, ¿verdad? No Estas las compramos en Amazon Es como un paquetito que trae varias Estas se las vamos a poner en esta corona ¿Verdad? Sí Creo que quedarían bastante bien Y ya te voy a ir en la puerta de la entrada Bueno chicos Lo primero que vamos a hacer Es empezar a decorar este espacio Que es el más, más fácil Voy a poner unos ganchitos que compré Que se ponen por acá Bueno, los podemos pegar en la pared O en cualquier superficie que sea lisa Y vamos a ir colocando La guirnalda De las hojitas secas Que les enseñó Manuel Voy a ir colocando estos pinchitos Que traen su pegamento Voy a necesitar Creo que como cuatro Más o menos A ver, Manuel Vamos a ponerlo Por arriba Por acá Primero debía haber limpiado Ya lo limpi Bueno, más o menos Pero las telarañas son parte de la decoración Lo voy a quitar aquí este ¿Qué? ¿Ya? Sí Sí Ok Vamos a continuar Ya les puse los pichitos por todos lados Puse en el centro Ambos costados Y también uno como para esta Por esta línea Vamos a ponerlo Voy a colocar este Se ve Manuel Sí se ve A ver Creo que puse esto por acá Ahí está Ahora vamos Para aquel lado Aquí no se tome esto aquí Por cierto Hoy vamos a ir a una boda No es por eso que ando así vestida Pero Este yo me Así me vestí Especialmente para ustedes Pero más noche Nos vamos a poner unas guayaberas Que Nos regalaron Unos seguidores Que tienen una empresa De guayaberas Y también hasta el pantalón ¿Verdad Manuel? Sí Ahí les estaremos poniendo La foto O síganos en Facebook En Instagram Para que vayan checando También Cómo pueden conseguirlo Se llama guayaberas elegantes ¿O cómo era? Se llama La elegancia de Yucatán La elegancia de Yucatán Lo pueden buscar en Facebook Así lo pueden encontrar a ellos La elegancia de Yucatán Esta no Pero la que vamos a usar en la boda Que es más especial Ellos nos lo regalaron Esa la pueden encontrar ahí Para que puedan Pues Cuando vayan Díganle Lo vimos en Inspirate Estilo Ven Está ven lindo, ¿no? Ya les muestro Cómo quedó Los pinchitos Diez de diez Y también me van a servir Para Navidad Todavía me quedaron Un montón por acá Son estos Ahí se los estaré compartiendo En Instagram Cómo lo pueden conseguir Vean Está muy lindo Me gustó mucho Ahora voy a colocar Decoración por allá Que tengo unas Calaveras Y también voy a ponerle Un poquito de follaje aquí Unas plantas Unas florecitas Y pues de una vez Acá en el comedor Igualmente Tengo ¿Cómo se llaman Estos manos? ¿Dólar? Eucalipto Eucalipto A ver, Manuel Nos va a hacer La demostración Está lindo Bueno, hay que acomodarlas bien Porque todavía está Con la cinta aquí Sí, hay que abrirla Hay que abrirlo Para que se vea bien Más o menos Más o menos Vean Cómo cambia Cómo cambia Cómo cambia A ver, Manuel Nos va a ayudar también A poner las plantas Aquí Así como se basuche Sí, son como desenpasuche Son falsas Estas las conseguimos En Fantasías, Miguel Ahí está Mira Le da Le da el toque, ¿no, Manuel? Sí Está muy lindo el color Vean Vean qué lindo se ve Me hace falta poner Allá arriba La calaquita Estas dos cabecitas De calaquitas Las pusimos el año pasado Estas las conseguimos En Liverpool ¿Sí, verdad? Sí Vamos a quitar Vamos a quitar esto Esta Ya la debería de prender Esta me la regalaron Hace como tres años De mi cumpleaños Desde Sarajón Siento que esta Esta la puedes poner Tanto en exterior Como también en algunas repisas En algunas Bueno, en repisas no Porque se te va a caer Este Si tienes un mueble así Sí lo puedes poner Pero una repisa así Como flotante, ¿no? En mesas auxiliares También podrían ver Pero está Está muy pesada O en tu entrada Como en la puerta Ajá Con el recibidor Bueno, estas las voy a Reubicar Estas sí son naturales, ¿eh? Huele Hasta huele No son falsas De estas Es muy fácil conseguirlas Estas las conseguimos En Fantasías Miguel Igualmente Vamos a poner varias Por aquí Uy Entonces depende De cómo tú lo quieras Como poner Normalmente Las que encuentras Más fáciles Son las que son Como todas verdes ¿Verdad, Manuel? Sí, las naturales Estas también son naturales Sí, pero las de color natural Yo creo que estas Están pintadas O algo No sé No sé cómo hagan Pero naturalmente Son verdes ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor Están así como que Teñidas Teñidas, ¿verdad? Sí, hasta las flores amarillas Las pintaban Para vender Vean cómo nos quedó Acá también Tenemos este Que es como para mirecita Trae su Cucharita Este también es un salero Súper lindo Está maderita ¿Te lo regalaron En tu cumpleaños? ¿Verdad? Sí, lo regaló Camila Y pues un servilletero De house En tono Pues más Elegantito En un tono Elegante Esto es lo que vamos a poner Por acá Creo que ya no tenemos Más cositas de decoración Para este espacio Pero vámonos Para poner dulcecitos Y todo Pero yo uso este Así falso Para darle un poquito De color Al espacio Este Este no venía con él Son estos Es como pajaritos Que trae un Como un clipcito Esta una vez lo utilizamos Para una foto Sí, de ahí se quedó De mi escuela Y ahí lo saqué Pero esto lo puedes poner En cualquier lugar Hasta en el árbol ¿Verdad lo hemos puesto? Sí, lo compramos Para el árbol Vean chicos Voy a imprimir Estos murciélagos Que están en internet Así nada más Lo busqué en Google Así nada más Lo busqué en Google Puse murciélagos Para impresión Y los voy a imprimir Listo chicos He impreso Esta hoja Si no quieren estar batallando Les voy a dejar el link Para que lo puedan descargar Lo impriman Y lo recorten Vean Ya he recortado Este Que está así Son en diferentes tamaños Voy a utilizar Esta cinta Que es doble cara Entonces voy a recortar Un poquito más Esos los quiero poner Debajo de la pantalla Que está ahí De esa lámpara Los voy a poner así Y entonces cuando prendan La luz Va a parecer como que Hay murciélagos Ahí dormidos Voy a seguir recortando Estos ¿Te parece si solo recorto Los grandes O uno que otro chiquito? Uno que otro Ok Ya de otro tallo Porque estás grabando No es cierto Manuel siempre ayuda En los videos Aunque casi no sale Siempre yo como que Hago uno Y Manuel me empieza ya O sea Adelantar la producción Ajá Como mis pastelitos ¿No? De que le tienen Ya le tienen horneado El pastel Nada más lo decora ella Si no Ella lo dijo No es un secreto Sus hijos Ven mis pastelitos Ella tiene un montón De productos ¿Verdad? Si Hasta muñeca Tiene el hornito La muñeca Es de Destroyer Ah Es de Destroyer Si La chica que ya Falleció Tú eres de los niños Que muerden la lengua Cuando cortan Yo sé Cuando pinto igual ¿Cuando pintas igual? Sí Eso O sea no me la muerdo Como que saco la lengua Yo creo que yo también Lo hacía antes Pero desde que sé Que muchos lo hacen Lo dejé de hacer Lo dejé de hacer Para no ser básico Nada más de tal Pues algo psicológico De tener ¿No? Pues como que ayuda Concentrarte ¿Ves? Me gustaría ser maestro Pero no de kinder Bueno Pero si fuera de primaria Yo sería el maestro De que decora ¿Cómo se dice? El mural El mural De que A él le toca a Jorge Y todo el mundo Todo el mundo ya sabe Que cuando le toca a Jorge Va a ser el mural Vean Ya tengo estos dos Vamos a pegarlos De una vez Para ver Pues Cómo se va a ver Vente para acá Ya he pegado Estos dos Voy a Voy a hacerlo Como un poquito más Separado Como por acá Así Y vamos a ponerle El más chiquito Acá Abajito Voy a ponerles Esta cinta Que es doble cara Para que se puedan Pegar tanto En el papel Como en la lámpara Ahí está Se ve linda ¿Verdad? Sí Me los voy a prender Para que vean Cómo se ven ¿Dónde ponemos este Otro chiquitito? Pues uno arriba Y uno bajito ¿Así? Ajá Y pongo otro Abajo Voy a poner más Para acá Anda Como así Se ve linda ¿Verdad? Sí Queda bonito De noche Igual se va a ver O sea Como que más Va a resaltar más Va a resaltar muchísimo más Todavía es de día ¿Está linda? Por esta otra parte Voy a colocar Esta frazada Que igualmente Ya la tenemos Como tres años Creo Esta la compré En Amazon Estos son unos forros Que también compré En Amazon Los que está aquí abajo Es Los otros pues Nada más utilizo Así unos forritos Después los lavo Y vuelvo a utilizar El mismo relleno Pero está súper fácil Para tenerlos así en casa Esto los acabo de sacar Nada más Los estoy mostrando Así Yo creo que le debo De pasar Pues una planchita Para que quede Pues mejor Pero creo que Con ese toque Le da Así como que Ese color De otoño Por este lado Puedo poner Este Como un tazoncito Donde podemos poner Algunos dulces Para nuestros invitados Y también voy a poner Esta decoración Por acá Que tiene iluminación Pero no tiene pilas Por el momento Entonces Lo vamos a dejar así Igualmente le pusimos Algunos Este murciélagos Por acá Como para que entre En el mood Después de navidad Se los podemos retirar Y ponerle algunas cositas Más navideñas Igualmente Pusimos el tapete Que teníamos anteriormente Pero este no estaba Porque lo habíamos Limpiado Vamos a retirar Todos los adornos Que teníamos En esta Que ya hemos usado Un montón A ver Esta está como Muy metida Ahí está Mira Como está más fácil Es que sabes que A esta le hemos puesto Mucho silicón Vamos a deshacernos De esto Porque ya no va Y ya lo tenemos Más o menos así Vamos a seguir Utilizando la parte Esta que es donde Más tiene Pues pegamento Vamos a ir Medio retirando Los imperfectos Que tengamos por acá Aunque por aquí Vamos a seguir Manteniendo Pues la decoración En esta parte Ok Voy colocando Estas calabacitas Por acá Y vamos a poner ¿Recuerdan? El pajarito Que teníamos por allá Pues lo vamos a poner Por aquí Para que tenga Un poquito ¿Vean? De esta forma Ya lo podemos ir A colocar por allá Vénganse a la puerta Y pues vamos A colgarlo Esto nada más Lo engancho aquí En un ganchito Que puse Y ya Así quedaría Y hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Varias de las cosas Que pusimos Ya las teníamos De otros años Y no olviden De suscribirse Es totalmente gratis Está aquí abajito Denle like también Y dejen un comentario Para que YouTube Pues recomiende más Este canal Nos vemos En el próximo video Adiós